Podreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle Llevo las pesitas, amigo querido ¿Vienes mañana el partido? Vamos, a ver qué hora ¿A cuál? ¿El de Uruguay? Uruguay ¿Eh? Vamos a poder sufrirlo con ¡Bam! Ahí está Hasta mañana, adiós Chao Chao Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del burguista Puede pasar la barrera o puede pasar el travesaño, amigo Dile, ¿perdónde se me ha visto la barrera? Ocho Ocho Entonces, entonces, se pone en derecho Pasa la barrera, pasa otra vez ahí Sigue esta Me gusta donde está parado Uruguay La constatación es que es un partido ganable Ganable No está el piso ¿Sí? ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sie! 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 ¿Tenía que jugar Suárez o no, viejo? Sí, pero cómale, sí, vos podés tener un centro, pero si no está donde estaba Suárez, donde estaba Suárez, la pelota ya como se va para saque de arco, ¿no? Mirá el torito, mirá, mirá, mirá. Todo bien, porque la pelota la fue una de Cavani. Cavani le pone un pelotón, pero muchos cabecean y sale a jugar otro lado de Arquero, ¿eh? Se la cambió perfecto. Mirá, mirá, no le dio ninguna oportunidad al arquero. ¿Vamos? Buenas noches y gracias, Diego. Buenas noches, Vitor Loco. Cuántas emociones, ¿eh? Qué buena tarde, qué buena tarde. La verdad que lo vivimos juntos, lo sufrimos juntos. Pero, en definitiva, nos quedamos contentos por el triunfo de Uruguay, porque lo ganó bien. No fue solamente ganar. Lo ganó bien, lo presionó arriba. Inglaterra, seguramente, vamos a estar de acuerdo, no es un equipo, lo decíamos, que era ganable. Y se lo ganó Uruguay, y se lo ganó presionándolo arriba, que ellos tenían que salir con pelotazos, con jugadores muy flojitos, pero con un corazón de Uruguay muy grande. Yo hablaba del pelado, Arevalo Ríos, que corrió hasta cuando la pelota se iba afuera. Con el Cebolla, que la única pelota que lo deja a Glenn Johnson, porque le había hecho una marcación espectacular. Lo que pasa es que el 3 lo complicó bastante Uruguay, pero yo el miedo mío era Glenn Johnson, porque Glenn Johnson es mucho más punzante, mucho más tirador del centro de atrás. Y cuando lo deja, cuando lo larga el Cebolla, casualmente tira al centro, atrás y empata a Rune. Pero Uruguay tiene un jugador que, si no está entre los 3 mejores delanteros del mundo, pegan el palo, que es Suárez. Y el mérito grande que tiene, que hace 50 días que lo operaron, hoy volvió. Y yo creo que si no saca la cabeza hard, se la arranca. O entra pelota y cabeza de hard adentro. Pero la definición de cabeza también es propia de un jugador. Tanto Cavani en el centro como él buscando la posición, Diego. Porque el que empieza la jugada es él. El que empieza la jugada es él. Se la da a un compañero, un compañero la abre a Cavani. Cavani iba a patear al arco. Y lo ve llegar a Suárez por el segundo palo. Y llega y le cambia el palo a hard, porque hard viene con la trayectoria de la pelota. O sea, la pelota venía de izquierda a derecha. Lo lleva la pelota a hard por la vista. Y le cambia el palo, porque hard iba a cubrir el segundo. Se la pone en el primero. Una gran definición. Una gran definición. Aparte, no le da oportunidad a Víctor Hugo, porque si generalmente los cabezados de esos, cuando vienen las pelotas no fuertes, porque Cavani no le tiró un centro fuerte, lo que hace Suárez es bombearla, bombearla para que le caiga atrás. Juega con el movimiento del arqueo. Exacto. Juega con la desesperación de hard, sabiendo de que el defensor tiene a Suárez atrás. Entonces juega con esa desesperación. Cuando la pelota le pasa por arriba de la cabeza al defensor de Inglaterra, hard se desespera. Dice, voy a la mía, voy a la lógica. Si me cabecea como viene, por ahí la tapo. Pero este hizo así, tac, y le cambió el palo y le cambió todos los sueños que tenía hard. Sí, pero antes de eso, lo que usted decía, un planteo con un equipo que se planta con una gran autoridad. Así estaba jugando Uruguay antes de Sudáfrica, en Sudáfrica. Después no sé qué pasó, algo fue cambiando y jugó contra Costa Rica ese partido difícil de presentar. Y hoy volvió a las fuentes del equipo de Tavares. Hoy el maestro le dio el carácter táctico a un equipo que además tuvo el carácter espiritual para jugar estos partidos, propio de los grandes, jugar bien los grandes partidos. Sí, sí, ese es el mérito más grande y lo hablábamos durante el partido. Que hoy Uruguay contra Inglaterra se jugaba la vida. Se jugaba la vida de permanecer en el Mundial o irse. Y tiene demasiados buenos jugadores como para irse. Yo creo que la felicidad que tenemos es que Uruguay volvió a tener la pelota, volvió a presionar, volvió Suárez, por sobre todas las cosas, y volvió a tener el coraje de ir a presionarlo arriba a un equipo que, que si bien no es, no es gran cosa Inglaterra, pero siempre es Inglaterra. Siempre es Inglaterra y siempre es un equipo duro que, si no lo asegurás, te puede traer dificultades. Hoy escribí una nota para los diarios de mañana, usando una idea suya. Cuando la Argentina, en 1990, pareció que se venía, el otro día Diego dijo, ya teníamos los asientos, el 14F se lo daban a Ruggeri, el 14H me lo daban a mí porque nos volvíamos. Uruguay era lo mismo hoy. Tenía los asientos designados para el retorno triste al Uruguay. Y los supieron revertir. A mí esas cosas me provocan una enorme emoción como a cualquier seguidor del fútbol. A mí también, a mí también, de la misma manera a Víctor Hugo, porque hoy se veía en la cancha que, como Chile ayer, se jugaban la vida en cada pelota, sabían que no se podían ir de este Mundial, que habían hecho un partido malísimo contra Costa Rica, que nadie se podía mirar a la cara. Y hoy Brasil dio la talla, Uruguay dio la talla, perdón. Uruguay dio la talla y ganó un partido de vivo. De vivo, debido porque, lo decíamos, mérito de línea, Víctor Hugo. Vamos a verlo ahora. Mérito de línea, porque Cavani le salta adelante. El que la pena es Gerard. Y Suárez ya estaba con el cañón preparado, con el cañón preparado ganándole al último hombre de Inglaterra. Diego, yo pensé que era offside. Cuando veo que sigue la jugada Suárez, pensé que en línea se había equivocado. Y era uno de los más grandes aciertos de un juez de línea. Haber percibido que la pelota rozaba, era apenas cabeceada por un jugador inglés, lo cual habilitaba a Suárez. Yo también, yo lo que pasa es que lo veo a Cavani que salta adelante de Gerard. Pero Cavani no la toca. Y Gerard la peina, y cuando la peina lo deja solo a Suárez. Pero la definición de Suárez fue tremenda. Vamos a ver. Fue tremendo. Cómo sufrimos junto a Diego. Gracias por la invitación, Diego. No, por favor. Está todo pago. Efectivamente, estaba todo pago. Vamos a ver cómo vimos el segundo tiempo. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. 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 ¡Era para dentro! ¡Era para dentro! ¡Era para dentro! ¡Era para dentro! No lo dejé tirar. No lo dejé tirar. ¡Era sacada! ¡Qué saco, qué coso! El pelotas jugando. El pelotas jugando. El mejor de Inglaterra es el 3, eh. Es peligroso. El pelado está jugando un partidazo. El pelado está jugando un partidazo. Estamos a 30, Vitor Hugo. La hora de la verdad. 30. Ya quemarás naves. Mirá Cebolla lo marcó todo el partido bien. No lo pierdas a Glenn Johnson. Centro atrás, gol de Rooney. ¿Gol? Sí. ¿Qué? Sintió mucho el gol Uruguay. Ahora sí. Ahora lo va a sufrir. Esto hace más injusto todavía el empate, eh. Ya. ¡Gol! Ah... Ahí está, ahí está. Ahí ya, guéllame. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Se lo rompió. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo rompió! Yo el otro día dije, mamí, dame a Suárez, ¿lo dije o no lo dije? ¿Qué esperas de Uruguay en el Mundial? Espero lo mejor, lo mejor. Tiene grandes jugadores, tiene el mejor delantero que puede llegar a tener una selección que se llama Suárez. ¿Me da el tercero a Pelo Unido? Ahora termina Alho. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Vamos, entro? Este es un regalo. Este es un regalo. ¡Qué hermoso! ¿Pero tenía que jugar el tonito o no? ¿Tenía que jugar el tonito o no? Sí, tenía que jugar Suárez. Tenía que jugar Suárez. Es que yo lo hablaba el otro día con Radamel, ¿no? Yo lo hubiese llevado como 23 a Radamel. De la misma manera que lo hizo el maestro Tavares con Suárez, que lo operaron hace 50 días. Son jugadores que le dan prestigio, que te aseguran goles. Y me parece que hoy, no es porque lo dije yo, pero hacer 29 goles en el fútbol inglés no es de un jugador normal. No es de un goleador casual. Suárez hizo 29 goles en el Liverpool. No se puede dejar afuera un jugador así. Y hoy tocó dos pelotas, Suárez. Tocó dos pelotas y dos pelotas que mandan a Uruguay a la clasificación. Ojalá, todavía hay que... No, hay que remar. Hay que remar, pero jugando así Uruguay clasifica. Jugando de esta manera. Presionando arriba. Saliendo por afuera. Teniendo a Suárez. Y eso que Cavani hoy no brilló. No brilló. Pero trabajó, ¿eh? Pero trabajó. ¿Cómo corrió? ¿Qué corazón? Pero lo de Cavani no es extraño. Ya lo hizo en el Napoli, lo hace en el Paris Saint Germain. Él siempre es una rueda de auxilio para todo compañero que está en dificultad. Y la pelota que le ponen en primer gol a Suárez es maravillosa. Lo que pasa es que el otro... Yo me quedo con la definición más que con un pase que es maravilloso que tengo que aceptarlo. Pero lo de Suárez. Él empieza la jugada y él la define. Y no le da ninguna oportunidad a Harke. Es uno de los mejores arqueros que yo vi, ¿no? Si no saca la cabeza se la vuela. En el segundo gol. A mí me parece que el arquero... Yo creo que la saca. Si se queda quieto podría haber intentado algo mejor. Por lo menos le rebotaba quizás la pelota. Pero la potencia del tiro... A mí me parece que instintivamente una persona es lógico. Le saca el cuerpo, le saca la cabeza. Pero es que cuando encara a Suárez, le saca ese medio metrito al defensor inglés como para pegarle el zapatazo. Y se ve que Harke lo tapa o intenta taparlo. Pero Suárez le apunta entre ceja y ceja. Y cuando viene el aperitizo... Es instintivo. Dejame seguir viviendo, hermano. Dejame seguir viviendo porque si le llega a pegar ese pelotazo creo que... Diego, tenemos que hacer una pausa. Porque tenemos que hablar de Colombia que también ganó. También. Vamos a recibir un invitado muy especial. Ya van a ver. Y vamos a tener un contacto telefónico si todo nos sale bien. Extraordinario. Como el de San Paoli anoche. Que fue un verdadero lujo. Y vamos a tener a Costa Rica ahora para irnos a la pausa. Sí. Preparativos de Costa Rica para el partido que tiene que jugar mañana frente a Italia. Enseguida volvemos con Diego Armando Maradona en Telesur. El punto de encuentro latinoamericano. Costa Rica. El centrocapista José Miguel Cabrero afirmó que la selección tica no puede salir a buscar una igualdad mañana frente a Italia. El equipo que sale a empatar tiene más probabilidades de perder, afirmó. Sin embargo, después del entrenamiento en el estadio Villa Belmiro, del Santos, Cubero reconoció que un empate entre los italianos sería un magnífico resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la posición del balón fue de Colombia. Las mejores oportunidades las tuvo Colombia. Sigue respetando una idea futbolística de la que hablábamos con Radamel Falcao el otro día. Y me parece que Colombia está definiendo jugadas que antes no definía, no teniendo a Radamel. Me parece que hoy Colombia hizo un gran trabajo hasta que se le vinieron encima los morochos por capacidad más física que por juego o por talento. Pero me parece que Colombia se está solidificando con una manera de jugar que en eso tiene que ver mucho José Péter. Está jugando bien, está jugando bien, está jugando bien, está jugando bien, está marcando bien porque en el medio de la cancha se da al compañero. En este fútbol que estamos viendo y que vemos domingo a domingo, pareciera que si un azul se le da al azul es casualidad. Y no, no, el azul se la tiene que dar al azul, el de rojo se la tiene que dar al rojo, no cambiar figurita por figurita. Yo te la doy a vos, me la das a mí. Y Colombia lo que tiene es que juegan a tocar, a jugar, a crear. Y eso me parece saludable. Y los goles de Colombia son lindos, son lindos, son lindos de ver. Lindos de ver y son seguramente fruto del trabajo de Pekerman, pero también de un gran compromiso de los jugadores. Los jugadores colombianos, cuando se pusieron 2 a 1, si había que pasar la línea de la pelota, la pasaban. No tenían ningún problema. Por eso creo que Colombia es una de las revelaciones. Ya lo había hecho muy bien en la clasificación, pero no es lo mismo la clasificación que un mundial. ¿Está constatándose en el mundial que era de verdad lo de Colombia de las eliminatorias? Claro, claro, yo creo que sí. Yo creo que hoy con Radamel, yo lo hubiese llevado como 23, pero creo que Colombia encontró de nuevo la pelota, encontró de nuevo el juego colectivo, encontró la garra de poder pelearle la mitad de la cancha a cualquiera y salir con buenos toques como lo hizo Colombia toda la vida. Las triangulaciones muy bien hechas para zafar de situaciones comprometidas. Le metieron un gol, eso sí, pero ni siquiera por error colectivo, en todo caso porque hubo mucho mérito. Había un Maradona en la cancha. El de Costa de Merfil es Gervinho, que parece un nombre brasileño y es una jugada increíble. Vamos a ver los goles y los vamos charlando, Diego, en 3D, que es una manera de interpretar lo que ha sucedido con esta buena victoria de Colombia. Bueno, estos son los goles de Uruguay. Ahí está el centro de Cavani. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahí ya le había tocado Suárez y va a buscar Suárez atrás del defensor inglés y le cambia el palo. Cuando Har viene para su izquierda, le mete el cabezazo a la derecha a Suárez y el arquero generalmente cuando se juega un palo ya no puede volver. Y acá esta es la jugada donde digo que el Cebolla había hecho un partido formidable tapando la salida de Glenn Johnson. Lo pierde y viene luego el empate de Inglaterra. Y lo cruza Godina de Estiempo y le pasaron muchas cosas a la defensa. Sí, lo que pasa es que lo había marcado tan bien, Víctor Hugo. Ahí está el segundo gol de Uruguay. Ahí está el segundo. Lo había marcado tan bien que se confiaron. Ahí está. Bueno, acá tenemos que hablar de un... En línea le voy a dar el nombre. Es un español. Se llama Yuste. Yuste. Es un nombre que merece quedar. Juan Yuste. Sí, así como hablamos de los dos goles que le anularon a México el otro día que en línea estaba durmiendo la siesta, tenemos que reconocer que hoy yo pensé, primero, que le había peinado Cavani. Segundo, que cuando llega la pelota estaba un metro adelantado Suárez. Ahora resulta que en la repetición, en línea, nos gana, nos gana a todos. Porque el que cabecea es Gerard y lo habilita, habilita a Suárez. Y Suárez la adelanta y después le arranca la cabeza. Hasta en 3D es terrible el gol. ¿Quieres saludar a un amigo? Sí, ¿cómo no? José. Hola, José. Hola, sí. Hola, habla Diego. Hola. Hola, Diego. Un abrazo. Ahí me dijeron que quería saludarte. Y bueno, no quería dejar de hacerlo. Me aprecio mucho siempre. Así que, contento hoy, Diego, con el partido. Bueno, José, mirá, estábamos hablando recién de la Colombia tuya. Que está jugando al fútbol, al fútbol muy lindo, muy vistoso. Y que a Colombia le volvió la pelota al pie. Y en esto tenés un mérito muy grande vos. Porque lo mandás al frente. Pero lo mandás al frente con un respeto por la pelota que Colombia había perdido desde hace muchos años. Sí, Diego, gracias. Gracias por sus palabras. Y sabés que las valoro mucho. Hemos hecho una buena eliminatoria. Y ahora en el mundial, para todo este chico, ya lo he mandado, se le vi. Creo que están pasando la primera prueba. Estoy muy contento. Hoy fue un partido muy difícil, porque este chico africano sabe que es muy duro. Pero creo que lo manejamos bastante bien, hasta que les contaron ellos. Pero perdí por esta clasificación prematura, faltando una fútula. Y con ilusión, ¿no?, de poder seguir adelante, jugando acá en Brasil, con los chicos de Sudamérica. Ojalá que jugamos a ser un buen campeonato. No te quepa la menor duda, José, que están haciendo un gran campeonato. Y por sobre todas las cosas, están jugando bien al fútbol. Viene al fútbol y esa es una garantía que pocos tienen, porque sacando Alemania y Holanda del primer partido, no creo que otro equipo haya jugado mejor que Colombia. Bueno, muchas gracias, Diego. Lo valoro mucho, su elogio, su palabra. Te mando un abrazo enorme a la gente. Te voy a pasar un saludo también. Y bueno, que sigan adelante ahí con el programa. Bueno, dale, José, te mando un saludo enorme. Dale saludo a todos los muchachos. Felicitarlo a todos los muchachos. Y bueno, ojalá que te sigan respondiendo los muchachos. Y que Colombia siga ganando para todo un pueblo que lo está apoyando con todo el corazón. Un abrazo grande, José. Gracias, Diego. Gracias. Un abrazo grande. Saludos a la gente. Buenas noches. Qué alegría para un tipo tan de bien como José. Sí, sí. Yo le alcanzaba la pelota, José. Lo dije. Un gran tipo. Cuando estuvo en la selección argentina, yo lo fui a ver, lo fui a ver, me invitó él para que vaya a ver a los muchachos. Y la verdad que la pasamos bien con 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 todos los muchachos. La verdad que da gusto da gusto hablar con José de fútbol porque es un gran tipo y porque porque respeta la pelota, Víctor Hugo. Lo hizo con los chicos, lo hizo con los grandes y hoy lo hace con Colombia. Entonces, no es casualidad, no es casualidad de que al hombre le gusta jugar bien. ¿Se acuerda, ya que habla del Mundial de Alemania, que el gol de los 26, 27 toques, ¿se acuerda que tocaron la pelota? Sí, sí. Camila Argentino, más o menos. Diego, tenemos que hacer una pausa, así ganamos tiempo para recibir a otro amigo en nuestro programa. ¿Cómo no? Alguien que tiene mucho que ver con Colombia, pero también con el fútbol argentino, uno de los caballeros más respetados que hemos conocido en el fútbol y nos va a dar muchísimo gusto tenerlo junto a Diego después de la pausa. Y yo también, Víctor Hugo, después le voy a presentar una idea mía una idea mía que salió ayer de los que nos escriben. Para los que nos escriben van a haber fotos mías autografiadas. Yo las muestro, permítame y usted les cuente qué es lo que vamos a hacer. El que nos escriba, el que nos escriba a Desurda van a tener una foto autografiada. Como me gusta esa foto con Italia, el gol de Italia. Ah, el gol de Italia. Un gol lindo. Ahí este es un centro de la Tiroba Renica. Hoy ya ganaron, porque hoy estoy muy bondadoso, Víctor Hugo. Hoy ganaron Patricia Morales de El Salvador, Herber Molina Quintanilla de Guatemala, Olga Jaramillo de Colombia. Para ellos tres, hay tres fotografías ganadas. Así que, sigan mandando cartas, pueden mandar Twitter si quieren y van a ganar la foto autografiada mía. Y la de Víctor Hugo también. Detalles generosos de Diego. de guión bajo zurda, de guión bajo zurda, arroba, telesurtv.net. Punto net. Más difícil que la tabla de nueve. Enseguida volvemos. El mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda, y que defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda, y a celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. El mundo es todo redondo, igualito una pelota. Y todos vamos pateando, con fe que del alma brota. Del corazón futbolero, que vive en toda la gente. Y se celebra el Mundial, desde nuestro continente. Y se celebra el Mundial, desde nuestro continente. ¡El campeón de América, por segunda vez consecutiva! ¡Le valdrá la Copa! ¡Le valdrá la Copa! Después de muchos años, me dice, ¿cómo te vas a tapar el penal? Yo sinceramente, en ese momento no pensaba, sino sacar provecho de todo el conocimiento que teníamos adquirido durante toda la carrera. Y sabía que Faustino iba a definir al palo derecho. Me la jugué con tan buena suerte para mí, que expulso contra ese palo, tanto de él. Si no dudas, pregúntale al corazón si en mi mente haya existido algún... ¡Vosca, campeón intercontinental! ¡Vosca, campeón del mundo! ¡Colombia, campeón! ¡Colombia, campeón! ¡Colombia, campeón! ¡Colombia, campeón! Tenemos al que das. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. No, no, Oscar. Gracias por venir, de verdad. Yo te considero un amigo y un tipo que... un tipo que... que a mí me enseñó muchas cosas de respeto en el vestuario, de saber estar, de escuchar y también de poder... de poder compartir concentraciones, de poder compartir partidos. Y cuando recién me veías gritar el penal que atajaste con... con el Palmeiras, también me acuerdo del penal que atajaste, le atajaste al mío con Gallardo en cancha de River que yo me lesioné y salí en el entretiempo. Pero... gracias por venir, de verdad. Y te considero un amigo. Yo sé que... que Claudia sigue hablando con tu mujer. Que tiene una buena relación. Y bueno, te agradezco el hecho de estar en nuestro programa, de verdad. No, ustedes por la invitación y bueno, de pronto la gente no sabe la anécdota. Recién llegado a Boca, tuve un momento bien especial. Tú llegaste en la Ferrari o era el Porsche. Sí, en la Ferrari. Empezó a hacer... empezó a hacer trompos en la Ferrari. Dios mío, tratarla con cuidado que se va a dañar ese carro y ahorita qué hacemos. Entonces, me paré. En Colombia no es normal, no es que tú veas una Ferrari por toda la calle. Y yo me quedo mirando la Ferrari. Y me dice Diego, llévatela y me la traes mañana. Y yo, estás loco. Le daño un ring a la Ferrari y me toca quedarme viviendo en Boca toda la vida. Pues, rico. Rico jugar en Boca toda la vida. Pero, no, ¿y con qué vivo? Si iba a pagar una Ferrari. Entonces, me dice, mira, no sé si tú te acuerdas. Sí, sí. Me dice, aquí está el número mío, el de Coppola en ese momento y el de Claudia. Lo que necesites, me lo llamas, me llamas a mí, te ayudamos a buscar la casa, el colegio de los niños, todo, porque yo sé qué es ser extranjero. Yo, de cualquier persona esperaba, menos de ti que me hicieras ese ofrecimiento, porque uno entiende que tú tienes unas actividades, unas responsabilidades diferentes a llegar y a ayudar a un extranjero que recién llega a Boca a decirle, venga, aquí es bueno, aquí es malo, sus hijos pueden ir a este colegio, a este no. Me sorprendió y lo tomé como ejemplo a los equipos donde he llegado, más allá de ser extranjero o no, he tratado de colaborarle a los que llegan. Y mi esposa sigue siendo amiga de Claudia, claro, claro está. Sí, seguro. No, pero, más allá de lo que atajaba y lo que atajara hoy, Oscar, en lo que me golpeó a mí el hecho de que nosotros los argentinos para hacer una nota nos tenían que correr. Entonces, yo le veía a Oscar Córdoba que él salía con una prestancia, bueno, con la pinta que tiene el tesis, no sale con la prestancia, claro, salía, salía, Rubro Refford, a mí me tenían que correr y él le decía, sí, cómo no, vos, hablo con vos, hablo con vos, hablo con vos, y digo, la puta madre, y digo, ¿por qué yo no puedo tener ese respeto que tienen, que lo metieron los colombianos dentro del vestuario, Víctor Hugo, Leo lo contaba el otro día, el patrón Mermúdez, Oscar Córdoba, el Chicho Serna, nos enseñaron a nosotros a ser mejores personas, a tratar mejor a la gente, a tratar mejor al periodismo, yo me parece que falté ese día, ese día me parece que falté, pero una paz que le daban al vestuario y un respeto, un respeto que yo enseguida se lo tiré a los muchachos, ojo, que estos vienen a ganar. De ahí deriva Diego de ese afecto que se ganaron, que Colombia con estas dos victorias nos entre tan fácil y nos dé tanto gusto verla de esta manera. Buena parte de esa simpatía se la ganaron ellos y hablando de Colombia. Pues hombre, hoy estamos de fiesta, de plácemes, imagínense, 16 años sin vida mundial y 24, no miento, 20 años en la posibilidad de pasar... ¿De plácemes? Plácemes. Ah, bueno, después lo voy a estudiar. Dale. Contentos, contentos porque pasamos a octavos, para ustedes históricamente pues son un país acostumbrados a ganar títulos y estar peleando, pero nosotros traíamos esta mochila histórica, ese techo histórico de la primera ronda que nos había costado tanto, hoy estos chicos nos demostraron que se puede, además con muchachos muy jóvenes. ¿Y joven? Sí, este Juan Fernando Quintero, yo sinceramente no lo esperaba para este partido, es un chico que viene, que viene muy bien, viene con mucha experiencia jugando en Portugal y entró perfecto, entró cumpliendo con todos los detalles y marcó gol y son de esos jugadores que marcan diferencia. Sí, pero yo creo que Colombia, lo hablábamos con Víctor Hugo y lo hablábamos recién con José, con José, Colombia volvió a tener la pelota, Oscar, volvió, volvió a sentir el perfume de poder tocar la pelota a un compañero, a un compañero, o sea, porque la Colombia de los últimos años era dividida, era, 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 para llegar al arco contrario le costaba muchísimo, era, era, la transición, la transición era muy lenta y hoy vemos que Colombia en dos o tres pases en una pared que tiran te crean una jugada de gol y eso es saludable, es saludable porque yo me imagino si tuviera Radamel que todavía lo estamos llorando realmente porque es el que más se merecía este mundial porque para mí lo clasificó él pero, pero Colombia sin Radamel está jugando está jugando un fútbol un fútbol vistoso, un fútbol un fútbol que que respeta que respeta la manera de ser de su técnico y esto esto nos pone muy contentos nos pone muy contentos que Colombia en dos partidos ya esté clasificado ya esté ya esté esperando esperando jugar mejor cada día y esto esto lo mismo que Chile lo mismo que lo mismo que que Argentina que tiene que tendrá que mejorar lo mismo que Uruguay también me parece me parece que estamos estamos adelante adelante de grandes jugadores de de un respeto hacia los jugadores de los de parte de los dirigentes y cuando se hacen las cosas bien como se hace en Chile en Colombia en Argentina no tanto pero pero en Uruguay me parece que nos da gusto a todo y ahí es donde nos unimos todos para ser la fuerza para que gane Colombia para que gane Uruguay para que gane Argentina para que gane Chile no no nos parece que este mundial este mundial entramos entramos no sé si está de acuerdo conmigo entramos con 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 el pie derecho de todos los todos los equipos sudamericanos yo lo que siento es que es nosotros contra el mundo es lo que estoy viendo en el panel que estoy acompañando ahorita con Fox donde están los uruguayos están los chilenos están los argentinos por supuesto y estamos pues estudiando personal representando a Colombia faltaría el ecuatoriano pero me parece que es una actitud de todos contra el mundo donde históricamente los equipos que han venido a jugar los mundiales acá en Sudamérica nunca han podido ganar ese ese título y creo que todos los equipos a nivel local lo están haciendo bien Ecuador tuvo una mala fortuna en la última jugada le faltó cerrar el partido pero de resto creo que todos están apuntando a lo mismo pasan la primera ronda y vamos a complicar al resto de los equipos en este mundial sí, sí, sí me parece y los vamos a complicar mucho porque creo que lo de Holanda del primer partido con España se opacó un poco con el 3 a 2 a Australia ya no es tan cuco Alemania Alemania una maquinita relevo saben dónde dónde van a tirar el córner quién va a sacar quién va a sacar el lateral quién va a tirar el córner es demasiado perfecto pero ojo que no hay no hay no hay equipos imbatibles y y Alemania seguramente tendrá sus falencias también como lo demostró Holanda Holanda con Australia a mí me parece que Holanda menospreció a Australia y fue relativamente parecido a lo que fue Uruguay con Costa Rica desconocía totalmente el rival que iba a enfrentar me parece que en ese momento dijeron Costa Rica no tiene peso histórico vamos a hacer esto y lo que vimos hoy con relación al partido con Inglaterra es volverse a poner la casaca uruguaya de poner todo las papas en el asador toda la carne toda la carne y lo han hecho a carta cabal un muy buen partido me gustó Oscar que gusto muchas gracias por esta visita al programa de Diego me da mucho gusto verlo usted vio las manos de Córdoba fue pianista no fue arquero es increíble es que Oscar era delicado hasta para tratar delicado hasta para ojo no 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 cuando tenía cuando tenía que pegar el grito lo pegaba por eso digo de la personalidad de Oscar un día un día se trenzaron con el patrón te acordás si claro y mirá que el patrón que te dijo que pasa y yo lo tuvimos que separar todos porque dijo ese penal es todo perdemos todos pero la verdad que es un gusto Oscar que que haya venido al programa vos sabes que te aprecio mucho que pregunto por vos a cada colombiano que me cruzo y que y que seguí siendo tan amigo como siempre de la familia Maradona muchas gracias de verdad muchas gracias por la invitación a usted Oscar un placer haberlo tenido aquí tenemos que hacer una pausa Diego y volvemos para varios ítems tenemos lo de la foto que es algo muy especial tenemos alguien que está padeciendo real falta de libertad de expresión en el mundo y que no tiene que ver con América del Sur de todo esto pero después de la pausa y por supuesto todo lo que hace lo que nos queda todavía del campeonato del mundo ya volvemos poco se sabía del rival de Argentina en el partido inaugural de Italia 90 solo que el presidente de Camerún había convencido al viejo ídolo Roger Mila de volver al fútbol a los 38 años él aceptó ser suplente y entrar cuando fuera necesario la sorpresa empezó cuando derrotaron a la Argentina en el debut a fuerza de potencia física y un juego brusco al límite del reglamento en el choque con Rumania Milla ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles para sellar la clasificación a octavo de final no estaba solo el arquero Nkono el libero Tatau el volante Makanaki y el delantero François Mambiyik componían una columna vertebral sólida y ganadora Nápoles fue testigo de un 0 a 0 ante Colombia pero en el tiempo extra volvió a aparecer Milla para poner a Camerún entre los ocho primeros cuando Inglaterra comenzó ganando los cuartos de final todo indicaba el fin del sueño pero los africanos no se entregarían sin darlo todo Kunde y Ekeke lo dieron vuelta para ganarse el corazón de todo el tercer mundo el árbitro mexicano Codesal marcó un penal que Leinecker transformó en empate y ya en el alargue otro penal convertido por el mismo Leinecker terminó con la campaña camerunesa los ingleses pasaron a la semifinal pero el estadio San Paolo despidió con una lluvia de aplausos la emocionada despedida de los derrotados aquellos cameruneses ya son leyenda Ecuador el seleccionador Reinaldo Rueda ratificó que pese a las dos desconcentraciones mañana saldrá a la cancha el mismo once inicial que cayó ante Suiza la estrategia será similar la táctica no frente a Honduras se será tarea de Antonio Valencia enviar los centros por alto para buscar la definición de Felipe Caicedo por otra parte el volante Edelson Menéndez sufre una contractura en los gemelos y está recibiendo fisioterapia aseguró el médico de la selección Patricio Maldonado Ecuador mañana frente a Honduras en un partido clave para los ecuatorianos en un partido donde Ecuador debe apretar el acelerador seguramente porque el equipo más flojito del mundial dicho con mucho cariño pero es la verdad nosotros lo lamentamos mucho nos hubiese gustado que venga a Honduras con un equipazo pero lo que demostró hasta ahora me parece que Ecuador tiene grandes chances de golearlo incluso tenemos tres minutos Diego le voy a mostrar tres fotos la primera tiene que ver con Ecuador mira este señor lo conoce por supuesto si lo conozco este por decir por decir la verdad tiene que estar tiene que estar encarcelado en la embajada ecuatoriana en Londres es si en Londres es por decir toda la verdad por permitir y toda y toda la basura que tenían los yanquis bueno esto es muy interesante además porque fíjese muchas veces se habla desde que se yo estamos en Tele Sur uno asocia CNN sobre libertades de expresión etcétera en América del Sur fíjese que Estados Unidos tiene preso a Manning que es quien sacó los documentos para que el mundo a través de Assange supiera las verdades y tienen a Snowden perseguido y escondido sin poder volver a su país es decir tres que informaron al mundo como se debe con la verdad tiene la posada carriles que que le bajó el avión a Cuba y mató mató muchísimas personas hablando lo tienen lo tienen lo tienen escondido en Miami bueno hablando de Cuba la segunda foto tiene que ver con eso se acuerda de esta foto con Fidel oh es maravillosa esta es cuando les fuimos a hacer el reportaje para la noche del 10 y la última foto Diego tiene que ver con lo que los amigos de la garganta poderosa de Buenos Aires la revista de los muchachos periodistas de las villas nos dieron sobre el momento por el que está atravesando la Argentina y yo creo que también el mundo que tiene que ver con los fondos buitres tercera foto ahí está gran solidaridad hasta norteamericanos que que bueno están contra los fondos buitres contra el daño que le están haciendo al mundo contra los ladrones en contra de los ladrones en contra de los ladrones me encanta que la gente que la gente nos nos apoye que sepa la verdad y y y estas fotos nos nos pone nos pone muy felices de verdad también es bueno además de este fútbol que nos está cautivando de los equipos de América del Sur que van todos ciertamente muy bien poder también hablar de cosas que hacen a nuestra América Latina exacto no nos olvidemos que el fútbol puede ser un juego pero después hay que seguir viviendo ¿eh? y y vivir queremos vivir como viven muchos y si nosotros dejamos que nos pisen y nos sigan y nos sigan manejando como títeres eso ya no va ya no va ¿dónde puedo firmar eso que dijo? ¿eh? ¿dónde puedo firmar? gracias Diego nos vemos mañana no nos vemos mañana Víctor Hugo yo vuelvo a repetir que nos vemos mañana acá están todas las fotos sigan sigan escribiendo yo digo adónde de guión bajo zurda arroba telesurtv.net ahí está ahí están todas las fotos que pueden que pueden llevarse porque la gente la gente sin la gente no seríamos nada Víctor Hugo no tendríamos el éxito que tenemos y la verdad que hay que darle el lugar que se merecen un beso grande para toda Latinoamérica no tendríamos que darle ¡Suscríbete al canal!